Música En los últimos días se pudo observar la presencia de gran cantidad de cocaleros asentados en inmediaciones de Plaza Murillo en la ciudad de La Paz quienes llegaron de los yungas para hacer conocer al gobierno su rechazo a la ley general de coca que fue elaborado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras Dicha ley manda entregar 7 mil hectáreas de cultivo de hoja de coca para Cochabamba Esto despertó el malestar de este sector Por tal motivo molestos ante esto piden el diálogo y la rápida solución a este conflicto que aqueja a cocaleros de los yungas Así nos explicó el secretario de comercialización Gerardo Ríos quien es uno de los que está a la cabeza de esta protesta Nosotros queremos aclarar como productores de la hoja de coca de los yungas de La Paz Nosotros hemos presentado un anteproyecto de la propuesta de los yungas de La Paz el 14 de noviembre donde prácticamente el gobierno no lo ha tomado en cuenta esta ley A lo contrario, un gobierno lo está haciendo a su modo esta ley prácticamente favoreciendo a la zona excedentaria que es el trópico de Cochabamba Yo quisiera decir al presidente Evo Morales que justifique la comercialización de la hoja de coca la producción que hace del trópico de Cochabamba que consulte a la base si no quiere, si no justifica entonces vamos a un referéndum que coca se consume a nivel nacional que coca consume el minero que coca consume el albañil, el chofer que diga, que defina la opinión pública a nivel nacional hermano periodista Ante esto, cocaleros de los yungas aseguraron que si se realiza el control para la comercialización de la hoja de coca que sale de los yungas sin embargo, ocurre algo diferente en el trópico de Cochabamba El 97% de la coca paseña pasa por los puestos de control así llega hasta su destino final y se comercializa a nivel nacional de Bolivia hermano pero el 3% de la coca del trópico de Cochabamba pasa por el puesto de control y le preguntaremos al presidente Evo eso es el informe del 1DC ¿Qué porcentaje de coca pasa por los puestos de control hermano periodista? Asimismo, el número de hectáreas provisto en la ley general de coca según el secretario, no es la que se debería dar al chapare ya que no se sabe hasta la fecha qué destino tiene la misma El presidente Evo Morales ha sido bien claro nos ha dicho que sí o sí va a ir una cantidad 13 mil hectáreas para el departamento de La Paz 7 mil hectáreas para el trópico de Cochabamba lo hemos pedido que justifique por qué está incrementando de 3 mil 200 hectáreas que tiene un convenio con el presidente Carlos de Mesa para 23 mil afiliados a doblar a las 7 mil hectáreas y por qué está queriendo siga ratificar con la ley Miloche que tenemos actualmente la ley Miloche está vigente las 12 mil hectáreas nos sigue ratificando las 12 mil hectáreas para los yungas de La Paz Sin embargo, ante este pedido y la vigilia que realizan los cocaleros en horas de la madrugada de este lunes la policía trató de despejar las vías aledañas a kilómetro cero despertando más aún el enojo de este sector Ante esta problemática el señor Wilson Cuentas quien forma parte de la movilización y es representante de juntas vecinales de la población de Irupana asegura que la hoja de coca producido en los yungas es para uso de toda la población dejando en claro que se debe dialogar con rapidez para que este sector no se vea afectado Cosa que no justifica porque en realidad nuestra hoja de coca de los yungas es pues, es masticable lo utilizamos en prácticas medicinales rituales en medicina en diferentes cosas en acuillico entonces yo creo que nuestra hoja siempre va al consumo de la gente de la población Este sector también advirtió que si no se resuelve este problema lo antes posible llegarán inclusive más cocaleros a la sede de gobierno para fortalecer la protesta y el pedido que según ellos es legítimo Justamente nosotros vamos a radicalizar nuestras medidas en caso de que nuestro gobierno no se pronuncie no haya, o sea, un diálogo porque nosotros queremos diálogo lo estamos mandando justamente a través de nuestras entes matrices que es Aruy Coca la comunidad de municipios y Cofecai que se establezca un diálogo un diálogo entre las diferentes organizaciones o sea, nuestras entes matrices van a representarnos nosotros la propuesta que tenemos de las diferentes federaciones de los yungas de las regionales de las centrales subcentrales sindicatos nuestros Nos siguen